Estamos aquí reunidos, ¿vale? Para hablar de ciertas cosas. Yo la verdad, mira, me cuesta calentarme y tengo mucha paciencia, ¿vale? Y desde que empecé con el tema del canal, me han tocado los huevos varias veces, ¿vale? Pero lo que más me toca a los cojones es que sea como un creador de contenido el que lo haga, ¿vale? Porque yo, obviamente, yo hago mi movida. Desde el día uno he tenido contacto con muchos creadores de contenido de la plataforma de YouTube. Lo hagan más parecido o más distinto a mí, ¿vale? O sea, yo he hablado con Anthony, he hablado con Crocs, he hablado con Pommes, con los chavales. Quiero decir, cada uno hace su movida y me puede gustar más o menos, me puede representar más o menos, ¿vale? Pero tú, cuando te pones a crear contenido, quieras o no, formas parte de una comunidad, ¿vale? En esa comunidad tú no la eliges. O sea, la eliges a nivel de tú hacer un contenido, pero tú no eliges las personas que están en ella, ¿no? Entonces, cuando tú entras dentro de un colectivo, ¿no? Cuando entras dentro de una empresa, por ejemplo, las personas que están dentro tú no las puedes cambiar. Y hay veces que te toca lidiar con peña que a lo mejor no te cae bien o tal. Pero, aunque esas personas tengan pensamientos distintos, te caigan peor o te caigan mejor, ¿vale? Que no lo digo en el caso de los que he mencionado ni mucho menos, ¿eh? Lo digo pues para ejemplificar. Tú cuando entras en una puta empresa, lo que digo, habrá gente que te caerá mejor o peor. Pero al final del día tú tienes que sacar una faena o tienes que remar hacia la misma dirección y tienes que tratar con esa persona. Entonces, lo mínimo, creo, ¿vale? Lo mínimo, te caiga como te caiga en lo personal, creo que es hablar con educación y con respeto. Tú puedes realzar lo que tú quieras. En plan, yo soy el mejor tal, 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 ¿vale? Me parece perfecto. Sigue con tu película. Pero no hace falta tirar el trabajo de una persona por el suelo. Primero porque no sabes ni por lo que está pasando esa persona, ni cómo es esa persona. Y ya no te hablo ni el contenido, ¿vale? Porque esa persona probablemente no se haya mirado ni dos o tres vídeos. Entonces, vamos a empezar a poneros un poco en contexto porque no sé si muchos estáis al tanto de lo que ha pasado o de lo que no ha pasado. La movida viene de Instagram. Mucha peña me ha abierto hoy por Instagram, diéndome, oye, hay un tío que ha colgado unos posts no sé qué, no sé cuántos. Y básicamente eran unos posts donde el tío ha subido unas stories a una reacción de Social Drive, ¿vale? Del tema de Ergo Pro y el pequeño y Tote King. Y básicamente se mofa de mí porque no he pillado X barra, ¿vale? Y no la ha pillado. O sea, yo no os voy a decir, no, es que no me entiendo... No, o sea, obviamente yo no soy la persona que más sabe de rap en España, ni mucho menos. O sea, yo en ningún momento me he abierto un canal diciendo, soy la persona que más sabe de rap y por eso os voy a contar todas las movidas, ¿vale? Yo de rap, probablemente, y más de la referencia que os estoy hablando, que es una barra como de rap de los 90, pues que, sinceramente, al tío que me menciona lo habré escuchado dos o tres veces y de pasada. Porque son peña que rapean desde antes de que yo naciera. O sea, entonces tiene todo el sentido del mundo y que probablemente no entienda esas barras o no las pille. Pero aquí tú puedes tomar dos decisiones cuando pasa eso. Si tanto sabes de rap, me dices, oye, chaval, tendrías que saber esto porque tal, 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 y escúchate tal tema para entender esta referencia. Y la otra es ni preguntar y cagarte en mi puta casa. Y cuando te cagas en mi puta casa, entonces es cuando yo me caliento y te explico las cosas como son, ¿vale? Porque ya de entrada, lo que os estoy diciendo, yo en ningún momento me las he dado de sabiyondo del rap, ni sabiyondo del trap, ni sabiyondo del R&B. Yo simplemente me mola mucho la música, llevo muchas horas acumuladas de escuchar música y música y música, he estudiado audiovisuales, me mola el tema de los videoclips y tal, y yo no comparto mi contenido como para dar cátedra de nada. Simplemente lo que sé, lo comparto. Y lo que no sé, os lo pregunto por comentarios, y soy el primero en que si yo he fallado en algo, vosotros sabéis algo, y creo que es interesante, cojo y fijo el puto comentario. Pero la peña que reparte hate por hatear, y encima tiene los cojones de no haberse visto ni dos vídeos, esa peña se merece otras palabras. Entonces, no sé, o sea, sinceramente, cuando he visto lo del mensaje, me ha dado mucha pereza. Yo soy, te lo juro, soy una persona como muy del chill, y sobre todo me considero educada. No me mola entrando a un sitio como echando voces, ¿sabes? Porque al final es eso, es como llamar la puta atención. Yo sinceramente no conocía la página, y me la he estado mirando por encima, y considero que el tío sabe, y muy probablemente sepa más que yo, o sea, en ningún momento os lo vuelvo a repetir, yo me las estoy dando de que sea la persona que sabe más de rap. Hay mucha peña que sabe más de rap, y mucho más de rap americano de esa época. O sea, o realmente tú te piensas que yo creo que sé más de rap que el pavo del quinto elemento, o que la peña que redacta en Besos Perfectos, o incluso que tú, ¿sinceramente lo crees? O sea, si algo me las podría dar de algo que sé, es de R&B o de otros géneros que sí que quemo, pero del rap, de nada, tío. O sea, simplemente, y ya sabes lo que me considero, me considero una persona casi de 30 años, ¿vale? Que ha escuchado mucho rap en su vida, más o menos, recuerda, ciertas referencias de ciertos grupos, y lo único que hago, lo único que hago al distinto de ti, es que tú utilizas Instagram, ¿vale? Tú te lo redactas, y yo te lo hago en vivo, que llega mucho mejor a la hora de comunicar con personas como mucho más jóvenes. Entonces, el problema que ha tenido siempre el rap, es que hay cierta persona que huele a cerrado, ¿sabes? Que son los white knights del rap. En plan, ellos saben mucho de rap, y toda esa persona que intenta referenciar, o intenta aprender, o incluso sabe, y en algún momento puntual la cagan, lo señalan con el puto dedo. En vez de decir, oye, el rap ya igual no es lo que era, ¿sabes? Ni de lejos es lo que era el rap. Cada vez hay como menos representantes del rap, que los que hay son muy buenos, sí. Pero estamos de acuerdo que han surgido muchos más géneros, y el rap no es lo que hace 10 años. Y si tú encima, te empiezas a tirar putas piedras encima de tu propio tejado, en vez de enseñarle al chaval de 19 años, que se interesa, o dice, hostia, qué guapo, y en vez de decirle, hostia, ¿sabes que esta referencia viene de este tema? Escúchatelo tal, y enseñarle esa referencia, vas y te cagas en él, pues probablemente a ese tío se le quiten las putas ganas de aprender, ¿sabes? Y estamos aquí para aprender. O sea, el music knowledge, el music knowledge no es que yo sepa la persona que más conocimiento tiene de música. El music knowledge es una cosa de que intentamos ir más allá del puto tema, de lo que suena. Hablamos del videoclip, hablamos del contexto, hablamos de, intentamos pillar las letras. Yo considero, sinceramente, que pillo bastantes referencias, pero ni de lejos seré la persona que más pilles referencias. Y mucho menos a primera escucha. Porque probablemente ni te hayas enterado que sea a primera escucha. O sea, es muy fácil pillar todas las referencias de un tema cuando te has escuchado 40 veces el puto tema, solo escuchas rap y estás en tu casa calentito, con unos cascos y nadie te está mirando. Pero ahora te animo yo a que lo hagas, rollo en directo, con una puta cámara, y píllalas. A ver si las adivinas todas y las referencias todas. Y ya luego hablaremos de si tienes los cojones y la habilidad para comunicar todo lo que has absorbido. Porque puedes ser muy bueno en algo y no tener ni puta idea de comunicar. Que eso es el punto número dos, pero bueno, ahí ya hablaremos. Se felicita en público y se corrige en privado. Es una mera cuestión de respeto. Si es que a mí no me importa que me corrijan. Es decir, mucha peña me corrige o aporta muchas más cosas en los temas. Y me dice, oye, tal, aquí creo que hace... O sea, yo me equivoco muchas veces. Y simplemente soy como la cara visible. La persona que trae el tema y dice, oye, tal, ¿os habéis escuchado esto? Vamos a escucharlo. Hostia, yo he pillado esto, tal, tal. O sea, es un ejercicio de comunidad, tío. En los putos comentarios siempre pregunto, oye, ¿alguien ha pillado esto? O esto no lo sé, ¿alguien lo puede aportar? O sea, el Music Knowledge es una cuestión de comunidad. No significa que yo sepa más que nadie y el conocimiento lo traigo yo. El Knowledge no lo traigo yo. El Knowledge se saca entre todos. Porque habrá mucha peña que habrá escuchado mucho rap de una cosa. Igual te mete un sample vocal de R&B y hay una tía que canta R&B desde los 15 años y sabrá mucho más. Y entre todos sacamos el puto trasfondo del tema. No se ha enterado del puto contexto. Él simplemente ha visto un pavo que ha sonado una puta barra del puto rock marciano. No lo ha pillado ni me he inmutado. Me he quedado con la palabra del Twitch. Y el tío, en vez de señalar eso, aparte, ha dado por hecho que no pillo nada, tío. Cuando posiblemente pille muchas barras que ni tú pillarías. Porque no es una cuestión de referencias históricas del rap. Es una cuestión de aquí, ¿sabes? Y de juegos de palabras y tal. A lo mejor de referencias no es mi fuerte. Pero te digo yo que a nivel de escritura, de rollo de poesía, de figuras retóricas, de metáforas y movidas así, pillo bastantes. Es que no sé si me seguís en Twitter, ¿vale? Pero básicamente yo el otro día escribí un tuit de Tote King. Tote King, como sabéis, hace nada hice la reacción de Social Drive, ¿ok? De Ergo Pro, Tote King y tal. Y puse, Tote King me ha dicho que le ha molado la reacción a Social Drive y lo de que explique las cosas. Las cosas, no las barras. De que explique otras movidas, ¿vale? Os juro que pensaba que me odiaba porque siempre le estaba etiquetando en mis mierdas. Igual no le hacía mucha gracia lo de las reacciones. Necesitaba compartirlo. Cuando yo comparto este tuit, ¿vale? Básicamente os pongo un contexto. Yo cuando empecé a hacer reacciones, casi al mes, yo ya estaba reaccionando a Tote King. Porque es un tío que he escuchado siempre y, o sea, no os equivoquéis. A mí me mola el rap. Probablemente a día de hoy no es lo que más escuche. Pero no me interesa que muera el rap. No quiero que muera el rap. A mí el rap me mola y que haya peña haciéndolo tan gordo a día de hoy me flipa, ¿sabes? Entonces, en lo que pueda aportar, nunca me he olvidado del rap. Yo sigo reaccionando a trap argentino, sigo reaccionando a R&B. Y todo lo que puedo de aportar de rap también lo aporto. ¿Por qué? Porque considero que el público joven cada vez es más joven y cada vez está como más desconectado del rap. Por norma general. Siempre hay excepciones. Pero si él no se da cuenta que yo en cierta manera hago como la función o aporto, tío, yo a eso no le puedo hacer nada. No sé si le molesta que no haya pillado la barra, que Tote King le dé bola a un chaval al que él considera que no tiene ni puta idea de rap. O no lo sé, sinceramente. Pero en ningún momento hacía referencia a Tote King me ha dicho que soy la polla y pillo todas las putas referencias. O sea, en ningún momento estoy diciendo eso. Simplemente me hizo ilusión el hecho de que yo en su día lo etiquetaba todo. Alguna vez me había dejado en visto en el sentido de que ha visto la publicación y tal. Y cuando me dejó en visto yo pensé, hostia, no le debe molar el rollo de las reacciones y tal. Que es entendible, tío. Es una persona... O sea, a día de hoy, hace 10 años, en los tiempos que corrían, el rollo del rap, de los puretas del rap, ¿sabes? De los White Knights del rap. Los que funaban a Flavio Rodríguez por cantar a R&B en un puto festival de rap. Vale, pues esos. En esa época tú pones un chaval a reaccionar temas de rap y, bueno, es que no me quiero imaginar lo que hubiera pasado. Yo entiendo que a esa persona a lo mejor le cuesta más aceptar eso. Y en el momento que vi lo del visto dije, guau, pues a lo mejor no le hace ni puta gracia. Y el otro día subí la reacción, lo etiqueté, el tío me abrió y me dijo, guau, me ha molado mucho la reacción, tal, no te conocía. Sinceramente no me entero mucho con el rollo de las redes sociales y tal. Y he visto que vas más allá, pues, de la letra y tal, y eso me ha gustado. Pero lo más curioso de todo, que ahora vamos a estar mirando los stories, es que me tira la caballería por encima, se ríe de mí, porque es eso. O sea, lo vuelvo a decir, yo creo que a mí me mola que me corrijan, porque yo hago muchos errores en mi vida, ¿no? A lo largo de mi vida, mi día a día y cuando hago una puta reacción, porque es que es imposible, gente. O sea, la pena se piensa que es muy, muy fácil y probablemente lo peor y lo más difícil de crear contenido es sentarte delante de una puta cámara, ¿vale? O sea, yo no lo llevo bien, no es algo que esté como muy, muy cómodo. O sea, yo soy una persona bastante introvertida, bastante tímida en ciertos aspectos. Y para mí no es fácil hacer stories y hacer movidas de estas, sinceramente, no es algo que, no es lo que más me gusta como de mi trabajo. Pero es algo que hay que hacer, porque me puede más el compartir la música y mi amor por la música y lo que yo pueda saber que la simple tontería de ponerme delante de una cámara. Pero no es fácil. No es fácil hablarle a una puta cámara, grabarte en directo, analizar todas las putas barras a primera escucha. No sabéis lo difícil que es, os lo juro. O sea, estar atento de tantas movidas. Y tío, si de 40 cosas que te he señalado, tú te has quedado con la puta barra del puto rock marciano, o sea, es que me tocas los cojones. ¿Qué quieres que te diga? O sea, literal, es algo que siempre pasa en los comentarios de hate de las reacciones, tío. Le señalas el puto sol y se te quedan mirando el dedo, literal. Este perfil de hater, tío, es el que siempre va a salir, tío. Porque no es la primera vez que me sale a mí, ni que le sale al popmes. No sé la edad que tiene, ¿vale? Pero probablemente tenga 35, o sea, o mi edad. O es una persona que tiene mi edad y realmente se ha interesado por el rap de antes. O es una persona que tiene rollo 35, 40. Quiero pensar que no. Porque si con 40 años te metes a hacer estas movidas por redes sociales, me toca los cojones, te lo digo. O sea, madre mía. Puedes tener mejor contenido y sabrás mucho de rap, pero eres literalmente retrasado, tío. No te rayes, es lo más normal. Sí, pero quiero decir, a mí lo que me tiltea más, no he tenido como mucha cantidad de hate. Puedo decir, o sea, he tenido peña que me hatea y cada día, pues algún mensaje igual puede caer. O sea, cada día, cada semana. Y si es un random, me da igual. El problema, ¿vale? Lo que me ha tocado a mí los cojones es que es un tío que tiene una cuenta de 11.000 seguidores y tal. Y yo entiendo, yo entiendo que tiene que ser muy duro tener una cuenta de Instagram de 11.000 personas y no llegar ni a 200 likes por publicación y tengas que tirarme. Y yo eso lo entiendo. Pero lo que me ha tocado más los huevos es a artistas que me la han dado y que han reposteado reacciones, vídeos y movidas que sigan a esa cuenta, ¿sabes? Porque si es un puto random de Twitter, pues es Twitter. El Twitter es una puta selva y hay retrasados a todas horas. Pero si es un tío que tiene una cuenta que supuestamente hace una labor por la comunidad, que sabe de música, que comparte y aporta cosas y la utiliza para tirar mierda a los demás y no etiquetarme, pero utilizar fotos mías, poner una cara de troll y reírse en mi puta cara, pues no me da la puta gana, no me voy a quedar así de brazos cruzados cuando llevo 8 meses currándome lo que flipas, subiendo mis putos vídeos, currándome las cosas, haciendo diseños, intentando en plan hacer amistad con los artistas, acercarme y hacer cosas y conseguir entrevistas y compartirlo con vosotros y esas movidas para que luego venga el puto tonto este y se ponga a tirarme mierda. Pues lo siento, pero te guste o no, compartimos comunidad. Y no voy a aceptar que me toques los cojones o te rías de mí. Esta es la cuenta de Instagram, ¿vale? Si queréis le dais follow, si os interesa lo que hace, que eso es lo que quiere, unos cuantos follows o tal, imagino que se te va a disparar la gráfica de interacción en Instagram, que no te irá mal para reavivar un poco la cuenta, que la tienes bastante muerta. Me fliparía o me hubiera flipado, sinceramente, que me hubieras dicho ¡Ey tío, he visto la reacción! ¿No has pillado esta barra o no has pillado esta referencia? Escúchate este tema, te va a molar la muerte. Tío, porque soy un pavo súper abierto de mente y odio discutir. Pero también os diré que ya tengo mi edad, ¿vale? Tengo 29 años y siempre he sido así, en plan paso de movidas, no me meto en líos. Pero también he estado creando contenido en otros sectores y tal, y ya me ha pasado de mierdas que me han tirado, que al final me he callado y al final me hace más daño a mí, ¿sabes? Porque me lo quedo por dentro y pum, 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 pum. Y me voy machacando. Y no me sale de los santos cojones. Porque sé que lo que hago, lo hago bien, lo hago con la mejor de las intenciones y fes. Y no va a venir un puto random a decirme si he adivinado la referencia o se me ha pasado una referencia o... Porque si creyera realmente que soy el mejor sabiendo de rap, ¿vale? De los putos 90, de los 80 o de la old school, hubiera puesto rap knowledge. Y tú ves el puto hashtag que ponga rap knowledge, pone music knowledge, ¿no? Pues a esas estamos. Bueno, básicamente ha publicado esta story. Pone el Tito K y el Tito Rock me enseñaron a no fardar de lo que no hay. Aquí ya empieza mal, ¿vale? Porque yo creo que en ningún momento fardo de nada. No sé, llevo 9 meses en esto o 10 ya y considero que soy bastante humilde. No sé, tío. Es que sinceramente yo considero que sé bastantes cosas más que de la media o que de un oyente medio. Pero yo no estoy 24 horas fardando de ello o por la red. No sé, considero que no soy en plan déspota o que vaya de puto flipado, ¿sabes? Al contrario, a la que me corrigen. O creo que hay un comentario que es muy bueno al corregirme. Yo fijo ese puto comentario. O sea, al final es como un trabajo, lo que he dicho antes, es un trabajo de comunidad para complementar un tema que nos mola a todos, aportar la máxima información y que tenga la mayor veracidad posible, ¿sabes? O sea, es un trabajo de comunidad y por eso es muy music knowledge. Porque no escuchamos un tema y hacemos ¡wow! y no aportamos nada más, ¿sabes? Eso también lo hacemos porque está bien por la parte de entretenimiento y porque es un lenguaje universal, ¿no? Que hasta que si viene un chino mandarín va a entender que esa parte del tema me ha molado, pero luego intentamos aportar lo nuestro a nivel del contexto de la barra, el por qué dice eso, a nivel de flows y tal. Lo hacemos en un texto técnico en la medida de lo posible. Obviamente no vamos a entrar en temas técnicos técnicos porque ni yo soy técnico ni es la intención. Porque esto lo hacemos para que la música llegue a todo el mundo. Entonces, nunca voy a hablar de manera técnica aunque estudiara producción porque no llegaría tanta gente. Al final yo me veo como un poco de nexo en el sentido de que probablemente a nivel de comunidad sea como de las personas más mayores, ¿sabes? Que ha vivido como más transición de música. Yo el rap en su día, la época del rap español la viví muy muy de cerca a nivel de conciertos, de tal, de artistas. Y tengo esa parte y también he vivido la transición del trap y también estoy muy metido en el boom de la música argentina, por ejemplo. Y creo que soy una persona de 29 años que ha estado en contacto con esos tres puntos. Entonces, a nivel musical tengo un bagaje o escucho de todo. Me mola la reacción a la música. Lo traigo a YouTube que creo que he encontrado el lenguaje correcto o el que se estila a día de hoy como para conectar con ese público. Si eso se entiende, ¿sabes? Y probablemente igual le joda eso, tío. Igual le jode que lleve cinco años con su cuenta de Instagram subiendo un contenido de puta madre y no ha llegado a la gente que lo esperaba o yo qué sé, o vete a saber, ¿sabes? Pero no es mi puto problema si en nueve meses he hecho tu puto trabajo mejor que tú. En cinco años. No es mi puto problema, de verdad. Y en cambio de decirme, oye, tal, no sé qué, he pensado en hacer, yo qué sé, YouTube o Twitch, pero no sé hacerlo. Y de hecho, porque me ha pasado. Hay gente que me ha dicho, oye, quiero montar un stream y no sé qué y no sé hacerlo. Y yo, todo lo que sea aportar a la comunidad, yo te lo explico y te intento aportar lo que sea a nivel de infraestructura de Twitch, de OBS o lo que sea. Pero, tío, no creo que la manera correcta sea tirarme mierda, tío. De verdad, o sea, eso es lo último que debías hacer. Ya no por mí, sino porque está feo, tío. Y probablemente el tío ahora mismo se esté riendo en su casa de, ah, el puto tonto este en Twitch, no sé qué, haciendo el drama. Tío, probablemente de lo que tú te estás riendo es la clave para que tu contenido tenga como más alcance o que te actualices. O sea, en ningún momento te voy a tirar de que hagas mal tu trabajo o lo hayas hecho mal todo este tiempo, ¿sabes? O sea, probablemente, si es que te doy la razón, probablemente sepas mucho más que yo. Pero, tío, o sea, porque no llegues a la peña que no esperabas llegar o te frustre algo en cuestión, no creo que para realzar tu trabajo tengas que pisar a otro, tío. Es como muy triste. Un chaval de 20 años no te lo va a decir, ¿vale? Porque probablemente en la comunidad de reacciones hay peña muy joven, pero yo te lo voy a decir. Yo llevo toda la vida aguantando tontos y los que me quedan. Y no vas a ser ni el primero ni el último al que le vaya a contestar. Porque, tío, llevo nueve meses partiéndome los cojones cada día, grabando no sé qué, los vídeos, intentando buscar entrevistas, ahorrando para material, para que vengas tú y me señales que no he pillado una puta barra de las 50 que hay en ese puto tema, tío. Yo he visto comentarios donde te han puesto, hey, Cypher, esta referencia se refiere a tal cosa y vos hasta le das... Claro, es eso, tío. O sea, yo simplemente, yo soy la cara visible, ¿vale? Yo soy el que está delante de la puta cámara. Y en el momento que lo decidí, lo acepté, con sus pros y con sus contras, ¿vale? O sea, y es duro en ese sentido, porque eres foco de críticas y si la cagas, la cagas, y si la aciertas, aciertas. Pero la cara visible siempre seré yo, que tiene que entender el contexto de todo, tío. No es fácil estar aquí, grabarte a la primera escucha y sacar todas las putas referencias. Y en cuestión, esta no la he pillado porque no he escuchado a ese artista. O sea, no te voy a mentir, no te voy a decir, no, es que no la escuché. O sea, sonó un trueno en ese momento, ¿sabes? Un relámpago y no pillé la barra esa. No, no la sé, ya está. O sea, si quieres ahora mismo, te voy y te doy el pin de acreditación al catedrático del rap, ¿sabes? Porque eso es lo que os pasa. Que en vez de ayudar a la peña joven y a que entienda los temas, o hacer recomendaciones de música de la old school, ¿sabes? En vez de hacer grande la comunidad y recuperar toda la buena música del pasado, lo que hacéis es señalar y decir, ah, este chaval no tiene ni puta idea y le mola más StickyMA, que es un pavo que pega grites con autotune. Eso es vuestro problema, tío. Escucho de todo, veo de todo y me ha gustado aprender de todo el mundo. Y en ningún momento saco el poco knowledge que pueda tener para fardar o para decir soy el mejor, sino para despertar un poco esos cinco sentidos a las personas cuando vean un videoclip o escuchen música, tío. Porque hay mucho más allá detrás de un sonido, de un sample o de una letra. Al final la música es arte y creo que hay mucho que referenciar, que explicar y en lo que pararse a disfrutar cada uno de nosotros. Existe la posibilidad de que él haya pensado, yo que entiendo esa referencia súper profunda, tengo pocos seguidores y este tipo que escucha a Leite y lo siguen 40 y le tiro. No lo baso en atención ni lo quiero menospreciar en el sentido de los seguidores, ¿vale? Porque probablemente si tenga esa mentalidad será un tío que le van a dar igual las redes sociales, los seguidores, porque me lo veo a venir, ¿sabes? Si yo le tiro el argumento de a te jode que tal, que tenga mal, me va a tirar la de a mí me da igual el internet y no sé qué. El sumo, ¿vale? Aquí probablemente sale Story que tiene como más información. El tío ha subido un vídeo, ¿vale? En el momento que suelta la barra Ergo Pro. Me ha puesto la cara de troll, que eso me da igual. O sea, ya sabéis que me río de todo y me apetecen los memes. O sea, me he criado en cultura de meme, entonces es algo que disfruto mucho. Entonces, señala lo de Music Knowledge. Ha puesto mi tuit de Tote King. Es el tuit que os he enseñado antes, ¿vale? Básicamente, yo imagino que habrá visto mi tuit en Twitter, habrá buscado la reacción, ¿no? Para ver si realmente me merecía los props de Tote King, ¿no? A mi trabajo. O sea, al ser un White Knight, él va con la balanza, ¿no? Y él decide si es correcto o no es correcto. Y luego, pues ya ha aportado su content, ¿no? Aquí se ha hecho una autofelación, básicamente, soltando que él sí que había pillado la referencia. Hay guerra dentro de mi mente, pero Piz aquí. A Tote King le pone aquí abajo que ni él había pillado esa barra. Así que shoutout, ¿vale? Shoutout, hasta ahí bien. Ya puede ir a recoger su pin de catedrático del rap. Y aquí, básicamente, son sus dos aportaciones, ¿no? Me apetece soltar algo de bullshit. Ja, 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 ja. Onomatopeias Club. Aquí, en este momento, a mí ya me han tocado un poco los huevos, ¿no? Porque onomatopeias, para que no lo sepa, es como en los cómics, ¿no? El ay, uy, ¿sabes? Y yo esto, no sé si es eso o es mi gran interpretación de barras y de raps, que directamente he pensado, vale, el tío se está mofando porque me está catalogando como si fuera el típico reaccionador que solo hace guau, hey, dios, barras. Y a mí eso me toca los cojones porque, directamente, yo lo que busco es todo lo contrario desde el día 1, ¿sabes? Y quien se haya visto más de 10 reacciones lo verá. Si no, no pararía. Dejaría que corriera el vídeo. Un tema sería de 3 minutos y la reacción duraría 5. Pero en este caso es al contrario. Las reacciones duran 10 para un tema de 3 minutos. Y eso, en su día, fue una cosa que tuve que aguantar también. En plan, tío, ¿cómo puedes hacer una reacción de 10 minutos si el tema dura 3? Pues por eso, porque intento aportar ciertas cosas. Y luego, su segunda aportación ha sido, dentro de mi cabeza tiene mucho más sentido que aquí. Pero bueno, el que me siga lo pillará. Aquí se tira una barra de alfa, ¿no? Diciendo, el que tenga mi IQ será capaz de pillarme por donde voy. Que, básicamente, yo imagino que se debe referir a que Toto King me estaba bailando el agua para quedar bien. Entonces, ahora viene el plot twist, gente. No puedo decir eso si eres uno de los canales de reacciones que más profundizas las letras y no solo... Ya, pero es que el problema es que no lo habrá visto. Él se ha quedado en que no he pillado esa barra. En ningún momento se ha parado a mirar. Que paro muchísimo durante el vídeo. Que me curro unos stories que pone claramente, después de cada tema, que es contexto, reacción, análisis y opinión. Que incluso doy soporte a los artistas como emergentes o que referencio y pongo links en la descripción. O pongo recortes de imágenes haciendo referencias y un plano se parece a tal. Y me tomo la molestia de ir a internet, googlearlo y poner el plano a la que me estoy referenciando para que lo veáis con el videoclip. Lo vuelvo a repetir. Ese tío sabe más que yo de rap. Pero tiene que entender que mi canal es un tutti frutti. Hay rap, hay trap, hay R&B. Hay todos los putos estilos. Entonces es muy difícil estar al día de todo o incluso en este caso referenciar o saber todas las referencias de un puto grupo que cantaba cuando yo ni había nacido. ¿Sabes? O sea, literal, de la escena del rap old school es de lo que menos sé, gente. Pillo alguna referencia de Nas, pillo alguna referencia de Mobb Deep, de Wu-Tang, de Tupac y Biggie. ¿Sabes? Es que es lo que siempre me ha entrado de pequeño o es lo más típico fuera de eso. Y tú te piensas que me he puesto a escuchar la discografía de peapa de alguien. Y aún así considero que lo poco que escuché en su día lo tengo en la cabeza y a veces he hecho referencias, porque lo sabéis. Pero en ningún momento me las he dado de catedrático del puto rap. ¿Cómo coño voy a saber yo a referencias del 90, cabrón? Que yo en ese momento estaba cantando el sol solete en Cataluña. Bueno, este sería el segundo story, ¿vale? Que es el que tiene como más contenido y más traya. Aquí, Shots Fire. Y ahora viene el plot twist. Suelta esto, ¿vale? La tercera captura es eso. También he de decir que el pibe este es de los que más se le ocurra. Suelo he visto cachos por el Insta de muchas y este tío por lo menos se preocupa un poco de lo que dice, ¿vale? Aunque se le pasen vainas evidentes. Una vaina evidente que no ha visto ni el propio Tote King, que probablemente sea más rapero que tú y todas tus tres putas generaciones, ¿vale? Pero evidente. Es en plan... Es que... No sé, o sea, es como que me tira la mierda, ¿vale? O sea, de todo el grupo al que está criticando, yo probablemente no sea el mayor ejemplo, ¿vale? Pero me señala a mí. Y cuando ya se ha vomitado, me ha tirado el trabajo de 10 meses por el suelo y se ha reído de mí, ¿no? Luego dice, bueno, el chaval tampoco lo hace tan mal, ¿sabes? Al menos se lo curra. Entonces, ¿para qué coño dices algo? O sea, si me vas a meter el puto plot twist este y más o menos me vas a valorar, ¿para qué coño me tiras la mierda de antes, cabrón? O sea, te lo juro, cuando he leído esto, me ha recordado a la puta barra de KCO que yo la tengo como lema de vida, te lo juro. La de... Es como si me cagara en tu puta madre y luego te preguntara qué tal. Pues es literalmente lo mismo. Se caga en mi puta madre, en mi trabajo, se ríe de mí delante de todas las artistas que llevo 9 meses o así currándome y reaccionando y tal para estrechar lazos y hacer algo para la comunidad. Y luego es en plan... Bueno, tampoco lo hace tan mal, ¿sabes? O sea, incluso se preocupa por mi integridad y es como... ¿Estás bien? Yo te lo juro, la barra de KCO la llevo grabada a fuego como algunas. O sea, para los que me sigan en Twitter, he hecho referencias al tema de EZS de Puro, que me parece un tema increíble del 2018 así. Y te lo juro, ese tema... No soy de tatuarme cosas a nivel de letras y tal, pero si tuviera que tatuarme una letra de un tema sería el tema de Puro de EZS, tío. Esa puta canción, toda la letra, es literal, una mentalidad de vida. Es un... todo lo que tienes que hacer en la vida para que no te pisen, para triunfar en cierta manera, ¿no? Y lo tengo súper interiorizado, tío. Y cuando he visto esta mierda he dicho, tío, es que lo voy a reventar en público, te lo juro. Porque es que es lo que se merece, literal. Cuando he visto esto... vale, me lo he tomado a risas. Pero cuando he visto el siguiente story he dicho, tío, esto sobra. O sea, esto sobra. O sea, es como una recogida de cable en tu mismo calentón, ¿sabes? No tenía ningún sentido. Y yo imagino que el pavo o se pensaba que no lo vería, o se pensaba que no le iba a contestar y iba a salir aquí de rositas. O sea, tú vas a subir el post y lo va a ver a 200 personas, ¿no? Que es el alcance que tienes. Y si haces un Twitch, pues lo va a ver tu madre y tu hermana en el piso de abajo con el iPad, ¿vale? Pero yo, por suerte, tengo como una comunidad ahí pequeña que ahora abro Twitch y más o menos me ve cierta gente. Entonces lo que tenías que hacer probablemente era corregirme en el sentido de, oye, has pillado esta referencia y tal. Y yo te diría, buah, tienes razón. En el próximo vídeo que hago, que lo he hecho también, gente, ¿os acordáis de la barra esta y tal no sé qué? Vale, pues haz una referencia de un tema de no sé qué y te hago el puto shoutout. Porque literalmente a mí Peña me ha corregido y yo en un vídeo he sacado el móvil y le he dicho shoutout a tal 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 por aclararme no sé qué. O shoutout tal 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 por enseñarme X artista. Porque es un tema de comunidad, ¿vale? Pero parece que estás solo, ¿sabes? En tu puta patera remando y no te has enterado de la vaina, ¿sabes? Que hay como 10 chavales haciendo movidas de estas y que todos vamos en el mismo barco. Tú no sabes ni por dónde te va el aire. Como no te has enterado, tío, pues he venido yo a explicártelo. Y el último post es este, ¿vale? Aquí hace un shoutout a toda la Peña, pues que hace contenido en este sentido. Tío, como os digo, es contenido bastante escrito. En plan, juraría que no tienen rollo plataforma de YouTube y tal. Que bueno, eso ya es más o menos respetable. Quiero decir, Vestiges Project sin ir más lejos solo tienen Instagram de momento. Y yo veo su contenido. Quiero decir, no es algo que diga, no, yo no lo voy a consumir porque no tienen canal de YouTube. ¿Sabes? Pero creo que a día de hoy el rollo YouTube, Twitch, está a la orden del día y es lo que más conecta con la gente joven, tío. Y al final es eso. Si yo tengo idea del rap, del rap de antes y tal, pues lo que quiero es compartirlo con la peña más joven para que a lo mejor, en un remoto caso, sienta como el interés, ¿no? De conocer eso. Y la manera de hacerlo es esta, tío. Si estoy en Twitch o reaccionarlo en YouTube o hacer estas putas movidas. Pero ellos no, tío. Pero ellos lo ven como que soy el payasito, ¿sabes? El rapero youtuber soy. Y el cuarto post ha sido este. Nosotros crecimos con Versos Perfectos, Crypt Mac o Cryptamac, que no sé quiénes son, sinceramente. Versos Perfectos, sí. Ahora hablaremos de ello. Y ahora sacamos info de Gat, It's Lady R, Dog J, The Ghost Dogs, DJ V, etc. No los conozco, sinceramente, pero por el contexto entiendo que son peña probablemente como esta cuenta. Son gente de mi edad o incluso más mayor que ha debido mucho más el rap porque he estado viendo los perfiles y tal. Porque aunque me tire mierda yo intento, voy con la mentalidad de aprender y a lo mejor digo, hostia, el pavo este me ha dado por todos los lados. Pero a lo mejor he conocido a DJ V que sabe un montón de rap. Lo puedo seguir y aprender de la movida que tanto saben, ¿sabes? Entonces eso, hace shoutout a Versos y Cryptamac, que yo Cryptamac no la conocía, pero Versos Perfectos sí. Versos Perfectos es una página de rap de aquí a España que lleva muchos, muchos años. Y literal, yo me he criado con esto. Me he criado con Versos Perfectos, con páginas como 4x4 Hip Hop, HH Directo, donde se subían maquetas y movidas de la época. Versos Perfectos hace como rollo reportajes, columnas de artistas de aquí a España. Y tiene toda la razón, yo también he crecido con esto, ¿sabes? Y luego, finalmente, concluye con un shoutout para todo el que mueva un poco la escena, pero el knowledge lo tiene esta peña. Que, traducido sería, no tenéis ni puta idea, los que reaccionáis en YouTube, los que sí que saben, son los que tienen cuentas de Instagram y tienen webs desde el 2005, ¿vale? Básicamente, la traducción es esa. Y, no sé, básicamente es eso. Creo que no le falta razón, en el sentido de que él sabe mucho y toda esta gente sabe mucho, pero no por eso creo que tenga que desacreditar a todos los demás que intentamos aportar lo nuestro. Porque, sinceramente, gente, mi intención no es levantar el rap, mi intención es levantar la escena entera, ¿sabes? En todos los aspectos, todos los géneros, todas las edades y todas las movidas. Y sabéis que es así desde el principio, ¿sabes? Entonces, probablemente él no sepa el contexto y simplemente se ha pensado que, no sé, se le ha ido un ojo en blanco y en vez de music knowledge ha visto rap knowledge. No ha pillado la puta barra del rock marciano y va restreñido también y lo ha pagado conmigo. Y está bien, no te voy a criticar por eso. O sea, no te estoy pidiendo que te guste mi contenido. El tema es que no te has enterado de lo que hago. Eso es lo que no te has enterado. Básicamente es eso. Esta ha sido la movida, ¿vale? Mucha peña me ha abierto preguntándome, oye, has visto tal, no sé qué, no sé cuántos. Y pues para hacer un poco de recap y que son cosas que a día de hoy voy leyendo a veces. Pues sale alguno por Twitter o por TikTok. Pero no me lo tomo muy en serio. Pero ya si viene a tocarme los huevos alguien como de la comunidad, pues más que me toquen los huevos me duele, ¿sabes? En el sentido de que en vez de ser como más inclusivo y hacer un poco de piña y darnos feedback mutuamente como hacemos. A la mayoría, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando el evento del Cypher Underdogs, que hice lo de la portada y tal, pues yo qué sé. Al Pomes me hizo shoutout. Los chavales, que por ejemplo son como los máximos referentes. Que también tienen como muchos haters en cierta manera en este sentido, ¿no? Los más puretas del rap. Que el que no está mal es el pureta del rap. No lo digo como algo despectivo. Simplemente que creo que hay dos perfiles. La gente que puede tener 30 para arriba, que escucha rap, pero también es abierto de cabeza, ¿no? Como puede ser el productor Lex Luthor que ha currado con lo mejor a nivel de raperos de la época y ahora mismo está con Rels B, con Cruz Cafune y tal. Y se ha sabido actualizar y sigue siendo puto referente. O como incluso el Tote King, ¿no? Que en su día era el GOAT y a día de hoy es más GOAT aún por actualizarse y colaborar con los nuevos que lo están pegando. Y hay peña que se ha quedado anclada al pasado, ¿no? Que podría ser Natch en ese sentido. Cuando hizo el famoso tuit, pues los stories y estas declaraciones me parecen igual de casposas. Igual de polla vieja rapera que lo que dijo Natch en su día con lo de... A mí me mola más la música de antes. Pero si me queréis recomendar... Tío, no puedes empezar o llamar a la puerta para conocer artistas nuevos que están pegando ahora y ya empezar la puta frase diciendo... Pero a mí me mola más lo de antes. Cabrón, si no lo has escuchado, si estás pidiendo escuchar lo nuevo, ¿cómo coño vas a decir que es mejor lo de antes, tío? Es que no tiene ningún puto sentido. De verdad. El perfil bueno es pureta, el perfil malo es purista. Sí, es como de pillarle el rap, abrazarte a él y que nadie lo toque. ¿Sabes? Mantengámoslo puro. Cuando probablemente haya peña de 17 años que rapee más que tú. Es que, no sé. O sea, no es lo que sabes de rap. Que está bien, ¿eh? Yo entiendo que el tío, pues le mole mucho la música de antes y tal. Pero creo que tu deber o lo que más aporta esa música o lo que a ti te gusta es compartirlo con la nueva generación. O sea, probablemente no te has parado a pensar que la nueva generación no escuche eso porque no lo conoce. Y cuando hacen el esfuerzo o la cagan, ¿no? Porque imagino que tú no lo haciste aprendido. Y cuando la cagan le dicen, oye, aquí te has equivocado. Esta referencia es de tal artista. Escúchate esto. Y a lo mejor le abres una puta puerta a ese tío. Y en vez de hacer trap dice, buah, ahora voy a rapear como el Ergo Pro o como Rock Marciano en su momento. Pero no, viene un pau de 35, 40 años y le dice, jaja, ¿no lo has pillado, puto tonto? Pues al chaval se le quiten las putas ganas de barrer para el rap y hacer grande el rap. Por gente como tú, básicamente. No tiene otra explicación. Si no lo has visto ya, no creo que te vaya a abrir los ojos, tío. Pero creo que eso, mi intención es dar exposición al rap, ¿vale? En este proyecto, desde el día uno lo ha sido. Porque ya sabéis que hemos reaccionado, sobre todo al principio, recuerdo que nadie reaccionaba a tanto, yo qué sé, hemos reaccionado a Luke. O sea, raperos que igual no tienen tantos números. Quiero decir, que lo hago porque me gusta el rap. No porque me vaya a dar visitas o lo que sea. Es simplemente porque me gusta y porque es un tipo de reacción que me parece súper entretenida a nivel de, entre todos, hablar las barras, pillar referencias y movidas así. O sea, no tiene ninguna intención oculta. Pero, joder, no sé. Yo he flipado, sinceramente. Me ha dolido en el alma que se pusiera así. Que sepáis eso, que yo intento, desde el día uno, lo primero que hice cuando vi el canal de Pommes fue ¡Ey tío, tal! Yo también hago reacciones, lo que sea, lo que necesites. Si quieres hacer piña, y literal, desde los 5.000 subs o 10.000 subs que tenía, hablaba con Pommes cada día. Y a día de hoy hablo casi cada día con él. Quiero decir que no es una cuestión de egos o de tú haces tal o te has equivocado aquí. Incluso, a veces, nos comentamos y dices ¡Wow, tío! Has pillado esta. ¡Wow, qué buena! ¿Sabes? Pero no le digo ¡Ah, qué gilipollas! Lo has pillado. No tienes ni puta idea. ¡Fecan! No le digo eso, tío. Es que eres tonto, tío. Si me vas a hacer esa mentalidad. Para mí era como hace 8 meses había un proyecto. Me meto en una comunidad que ya está empezada, obviamente. Estaban los chavales. Estaba Anthony y el Crocs. Y en ningún momento me dije ¡No tenéis ni puta idea de rap! Voy a venir aquí, ¿sabes? Straight out of Campton, hijos de puta. Aquí manda mi polla. En ningún momento hice eso, tío. Al contrario. Yo hice momovida, tal. Y en el momento que me dieron volable Pues mira, yo intento enfocar aquí. Hago estos temas... No sé. Educación, cabrón. Que ya tienes una edad, tío. Igual sus intenciones son buenas. Que tampoco creo que sean las formas como más correctas. Pero no se da cuenta que lo que está haciendo es como el efecto contrario, tío. Por mucho conocimiento que tengas también hay que saber enfocarlo y emitirlo correctamente. Y aunque sepas todas las barras o lo que sea, os lo digo. Al momento de grabar o el hacerlo en directo se te pueden pasar muchas cosas. Porque yo estoy atento al beat estoy atento al videoclip a mil movidas. Es muy difícil hacerlo todo de one try aunque lo sepas todo y sepas el pago que más de rap sabe. Porque sabrás mucho de rap pero te fallarán otras cosas como comunicar o como estar atento a no sé qué del beat. ¿Sabes? Es como lo que dicen de sí, en mi puta casa cuando estoy yo con mi música y en mi habitación jugando al LOL soy Dios. Pero si te pones a streamearlo ya verás que tu nivel baja. O sea, aunque tú no lo quieras tu nivel va a bajar. Pues esto es un poco lo mismo. Las críticas me parecen de puta madre. Yo no soy perfecto. Yo he venido aquí para aprender de todo el mundo. Para hacer comunidad y tal. Y lo que ha hecho este chaval ni hace comunidad ni son buenas maneras ni los modales que debería tener. Porque yo en ningún momento he faltado al respeto y creo que soy súper correcto. Me mole más un tema me mole menos un tema. Siempre intento elegir palabras correctas comunicarlo de manera correcta para que nadie se siente ofendido porque parto de la base siempre de que respeto al 100% la música que hacen los artistas y el amor y la pasta incluso que puedan poner en cada proyecto. Porque solo por eso a día de hoy el hacer música se merece todo el respeto del mundo. Partimos de esa base. Entonces, si tú estás en esas, cabrón tienes que predicar con el ejemplo. Y no puedes ir en este plan y cagarte en todo el trabajo de los demás. Podríamos decir que es como un caso aislado porque nunca me había pasado a día de hoy que alguien no obligo a que te mole mi contenido ni mucho menos y entiendo que a mucha peña no le molará pero es el respeto el hacerlo público el hacerlo en una cuenta de Instagram donde te siguen artistas y él ni preguntarme ni interesarte por lo que he hecho simplemente pillar un fragmento y manipularlo y reírte de mí. Y eso no. Yo por ahí no paso, crack. Yo creo que hablo un poco por todos. Yo imagino que mucha peña le mete muchas horas no sé si tantas como yo ni quiero oír de que soy el que le mete más horas pero probablemente yo sea uno de los que le mete más horas entonces por respeto a mi tiempo a lo que hago y tal, tío no deberías emplear ese tono ni esas palabras. ¿Vale? Aunque seas la persona que de más rap sea y esto se extrapola a cualquier situación en la vida, tío.